¿Qué tal si cocinamos fusilli con gulas y parmesano? Para ello vamos a necesitar 500 gramos de fusilli, 250 gramos de queso parmesano, 500 gramos de tomate cherry, 250 gramos de gulas, media cucharadita de ajo en polvo, sal y aceite de oliva virgen extra con esencia de romero. Cocemos la pasta en agua abundante con sal. Cuando esté al dente, escurrimos y reservamos. En una sartén con aceite de oliva virgen extra con esencia de romero, salteamos los tomates partidos a la mitad, añadimos las gulas, sal y el ajo. Removemos a fuego medio durante 5 minutos. Apagamos el fuego y echamos trocitos de parmesano para que se reblandezcan con el calor residual de la sartén. Aderezamos la pasta con aceite de oliva virgen extra, esencia de romero y removemos. Lo mezclamos todo con el sofrito y finalmente lo servimos con queso rallado. ¿Te ha gustado? Danos like a nuestra videoreceta, compártela y no olvides seguirnos.